Esto me pasó, cuando intentaba grabar un video para Youtube con mi amigo. Oye, este lugar es increíble, es perfecto para grabar un video para Youtube. Estoy de acuerdo mi pana, recuerda este sitio donde queda exactamente, que dentro de poco será viral jajajaja. Si que lo iba a recordar siempre, pero no por lo bello que era, sino por el personaje que llegó a quitarme mi mochila. No me yodas mi pana, un tipo acaba de llevarse mi mochila, alto ahí ladrón. Lo perseguimos por cielo mar y tierra, hasta que se mezcló en una multitud de personas, creyó que no lo veríamos, pero nada más verlo yo, grité. Alto ahí ladrón, no te escondas, ayuda ayuda, ese tipo me robó mi mochila. También me fui tras él, aunque él soltó la mochila, la recuperó mi amigo, pero los chicos no le perdonaron lo que acababa de hacer, lo agarraron y le recordaron que es lo que no hay que hacer. Se lo tiene bien merecido, para que no lo vuelva a hacer. Ay mi mochila. Ya la tengo yo colega. Menos mal amigo, que sin esto no será imposible grabar un viral, tenemos que regresar a aquel lugar, con suerte seguirá interesante, necesitamos algo así. Guajmenuda situación que nos acaba de pasar, nadie nos va a creer, lo hubiéramos grabado. Un momento el viral perfecto, ¿lo has grabado mi pana? No, no, con tanto jaleo ni me acorde de eso, no se me ocurrió. Bueno, quizás eso era algo que no tenía que verse, pero por lo menos ya escucharon el cuento, jeje. Saludos y espero les haya gustado, hasta la próxima, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!